¿Qué harías con 35 mil dólares en deudas, un auto como casa, la ausencia de tus seres queridos y un teléfono celular? Lo que hizo Danny Johnson fue comenzar un negocio por teléfono y utilizando principios bíblicos recuperó sus finanzas, levantó un capital y se convirtió en consejera para la creación de empresas. Los primeros pasos hacia la riqueza te muestra cómo enfocarte en metas para alcanzar salud financiera. Impreso o electrónico en ebwaystore.com Impreso o electrónico en ebwaystore.com